Bueno, este es mi primer cómic narrado, espero que lo disfruten. Tres veces. Tres veces he luchado contra el Spider-Man de este mundo. Me ha derrotado tres veces. Es tres veces demasiado. Él es comida. La comida no gana. Ha tenido suerte. Esa suerte se acaba hoy. Hoy me alimento. Cada segundo que vive es un insulto para mí y para mi familia. Hay que mostrarle su lugar y confirmaré mi lugar en la cima de la cadena alimenticia. En eso, me llamo Spider-Man que estaba luchando contra unos villanos. Eso es todo, amigo. ¿Qué? ¿Nada de risitas? ¿Nada por eso? Ánimo chicos. Esa es una buena broma para no dormir. No podría haber robado ese banco en horas de trabajo como criminales sensatos. De todos modos, me alegro de haberlos localizado. Que era tres bancos antes de este. Eso es impresionante. Pero ya es suficiente. Está empezando a darle un mal nombre a los apestosos personajes de dibujo animado. ¡Hey! ¡Mira! Esa es mi señal. Buenos días, muchachos. Los chicos malos están todos envueltos en tela de juicio. Para ustedes. De nada. ¿Qué onda el papeleo? Sí, todo eso también está hecho. ¿Qué onda el papeleo? Fui. ¡Fiu! Gracias a Dios. Que por fin se acabó. Estoy exhausto. Oh bien. El sol está saliendo. Eso me dará una hora y media sana. Sólida y agradable. Antes de que necesite despertarme. Sabes. Que estoy demasiado cansado. Me voy a desmayar. El medio del colombio. Y no puedo permitir que eso vuelva a pasar. ¿Debería tomar un taxi? ¿Qué día? ¡Santo cielo! Sé que la competencia es dura con Uber. Pero vamos, hombre. Esto es un poco agresivo. Oye. 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 ¿Qué diablo se está pasando? ¿Te encuentras bien? ¿Ahora qué? Oh. Es solo el correo. ¿Qué diablo está causando todo el tráfico por aquí? Lo juro. Si hay una gran reunión. La ONU. Hoy que nadie me dijo. ¿Qué voy a hacer real? Araña. Oh Dios. Te la has arreglado para evadirme. Tres veces antes. Morlo. ¿Qué estás haciendo aquí? No más juego. Hoy me alimento. No más. Eso es un no para una siesta rápida. Oh. Olvide lo duro que golpea. Por suerte solo tengo algunos órganos vitales en mi estómago. Oh Dios. Es rápido. No deje esta pesadilla en una tierra irradiada. Ahora. ¿Cómo demonios sigue volviendo? Sí, lo sé. Muchos de mis enemigos regresan. Pero al menos el buitre no requiere que me haga una cirugía dental. Sustancial con cada puñetazo. Odio a este tipo. Necesito mi reloj de viaje dimensional. Esta pelea es una pérdida de tiempo. Y de neuronas. Necesito llamar a los Web Warriors. Averiguar qué está pasando. A ver si saben cómo escapó. Morlo y sus hermanos también están sueltos. Tengo que volver a mi apartamento. No, estúpido. No puedo mostrarle a este demon. A este maniático dónde vivo. Necesito ayuda. Vamos, contesta. Contesta. Cobarde. No perder. No te perderé de vista. Cada vez que lo hago, planeas algo. Esta vez no habrá escapatoria. ¿Hola? ¿Hola? Hola, Jonas. Soy Peter. ¿Por qué? ¿Qué estás? ¿Sabes qué hora es? En realidad no. Pero sé que sea que es temprano. Esto es una emergencia. Una mega emergencia. ¿Qué es lo que está mal? Necesito que vayas a mi apartamento y encuentres un depósito para mí. ¿Qué es esto? Es como un reloj. Pero sin manecillas. ¿Qué es esto? ¿Un acertijo? Es de metal. Con algunas cosas circulares. Y parece una araña. Por supuesto que sí. Va a ser lo único en la habitación. Que no sea de Ikea. Y que esté roto. Debería estar en mi tocador. Jonah, por favor. Date prisa. Esto es bastante serio. ¿Puedes contar conmigo, chico? Dios. Espero que lo encuentre. Está en mi tocador, ¿verdad? Esa cosa se llama vestidor. No. Estoy pensando muy bien ahora mismo. Solo el mundo está sangriendo. Solo el mundo está sangrando internamente. ¿O solo soy yo? Suficiente. Date prisa, Jonah. En eso, veían que Jonah ya había llegado al apartamento de Peter. Y se encontraba con su compañero de cuarto. Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Hola, Randy. Lo siento. No puedo hablar. Estoy aquí para encontrar algo para Peter. ¿Qué? ¿Por qué? Es tan temprano. ¿Qué es lo que busca? Nada. Puedo encontrarlo. ¿Puedo ayudar? A buscar. Soy su compañero de cuarto. Y su habitación. Y su habitación puede ser un poco abrumadora. Para los no iniciados. No, no. Es mejor que nos ayude. Es una cosa privada. Privada, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que tiene? Es para algo que tiene. Es algo que requiere una solución a base de crema. Uh, entiendo. Feliz búsqueda. Gracias. Aquí no hay tocador. Oh, vamos. Esto no es justo. Bien. Necesito alejarme de todo el mundo. No puedo seguir peleando con él tan de cerca. Tal vez... Tal vez me dirija al parque. Ciertamente, no hay tantas ventanas de vidrio como para romperlas. Necesito... Tenemos que irnos. Pero esta cama es muy cómoda. Lo prometo. Solo cinco minutos más. Araña. Bien, estoy despierto. Estás atrapado, araña. No hay a dónde huir. Te tengo acorralado. Sí. Eso es lo que siempre pienso cuando tengo una araña acorralada en mi baño. Pero de alguna manera, el pequeño pajarito siempre se las arregla para escaparse de mí. Las arañas son así de molestas. Ah, Jonah. ¿Dónde diablo está esa cosa? ¿No está en el tocador? No tienes vestidor. Yo no... Yo no... ¿Qué es esa cosa cerca de la cama? Es una mesita de noche. ¿Mesa de noche? Eso no suena bien. Confía en mí, parque. Estuve casado por mucho tiempo. Estuve casado por mucho tiempo. Tal vez, entonces, revisa detrás de la mesa, de al lado de la cama. ¿Podrías haberse caído? Muy bien, un segundo. Muy bien, un segundo. Por Dios, parque. Hay basura de la administración de Reagan aquí abajo. ¿No te acabas de mudar a este lugar? Juzgar, juzgar. Juzgar no es realmente lo que necesito ahora mismo, Jonah. Por favor, encuéntralo. Está bien. Está... Está bien, está bien. Si encuentro esta cosa, ¿a dónde te la llevo? Me dirijo hacia el Central Park. Espero. ¿Puede ser más específico? No, es verdad. ¡Ah! Chico, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Oh, Dios. Creo que lo encontré. ¿Estás ahí, Peter? ¿Estás? Lo encontré. Creo que... En eso, ya Jonah había llegado al parque de Central Park. Oye, parque. Quiero decir, Spider-Man. Lo encontré. Esto es una locura. Nunca lo encontraré aquí. Oh. ¡Santo Dios! ¡Parker! ¡Cielos! ¡Por Dios, chico! Parece la hazaña derramada. Específico. ¿Con qué diablo estamos tratando aquí? No estamos tratando con nada. ¿Lo encontraste? Creo que sí. Perfecto. Eso es todo. Gracias. Ahora vete de aquí, Jonah. Por favor. No puedo dejarte aquí. No de esta manera. ¿Qué diablo está pasando? ¿Qué diablo está pasando? Yo. Yo lo sabía. Te alejas de mí por unos segundos. Y estás tramando algo. Jonah. Vete ahora. No temes. No te me escaparás esta vez, araña. No. ¡Aaah! Y sí. Este es el final de Spar de Gerdón. Espero que lo hayan disfrutado. Este es mi primer comic narrado. Si desean más, por favor, denme un like. Suscríbanse. Y denme un glorioso comentario. Gracias. Gracias.